Mar del Plata, secuestrada por las mafias. Hace aproximadamente 8 meses, en Mar del Plata, un concejal presentó en el HCD un proyecto para que se debata Uber en la ciudad. Cabe destacar que dicho proyecto pide cumplir los mismos requisitos que cumplen taxis y remises. Dicho proyecto no prosperó porque no le dieron los votos, así que terminó cajoneado, guardado. Pequeña aclaración, hoy la cantidad de taxis y remises que hay en Mar del Plata no llegan a cubrir la cantidad de habitantes que hay actualmente en Mar del Plata y menos con turismo. Sumado todo esto a las críticas de los usuarios en contra del servicio. Y ahora, de la nada, el sindicato decide enfrentarse a Uber. ¿Y cómo lo hace? Cortando las vías principales, hostigando a la terminal, en el aeropuerto, ocasionando un caos. Y hasta declaran de que los turistas no vayan a Mar del Plata. Los tipos están extorsionando al intendente Montenegro para que no se pueda debatir ningún tipo de ordenanza que nombre a Uber en el futuro. Eso es tan antidemocrático, fascista y golpista como entrar a la Cámara de Diputados con un arma y decir ¡acá no se vota un carajo! Ante esto, el intendente respondió judicialmente. Denunció penalmente al sindicato. Aplicó multas y algunas suspensiones de licencia a aquellos taxistas que cortaron las calles, golpearon, insultaron y amenazaron a peatones, a los propios malplatenses y a los automovilistas. Ahora bien, ¿puede ser que en pleno 2023, con leyes laborales viejas y completamente desconectadas de la realidad, un grupo de patoteros secuestren una ciudad? ¿Cómo puede ser que un grupo de inadaptados se quieran meter en el medio de un acuerdo entre privados, el chofer y el que pide el auto? Es triste ver una dirigencia política y sindical que no está mirando ni la actualidad y menos el futuro. Así como desaparecieron los canillitas, los guieleros, los ascensoristas, hay un montón de profesiones más que están desapareciendo. Y en lugar de proyectar a futuro, se aferran al pasado con violencia y peronismo. Pe-perdón. ¿Y patoterismo? Buah.